Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Porque Cristo viene pronto. Nos escucha en Glengod, Spring, Colorado. Que Dios la bendiga y que pueda cumplir muchos años más. El devocional de la matutina para el día de hoy se titula, Más allá de los evangelios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan 20.30 Los acontecimientos de la pasión de Cristo tienen que ser verdad, no pueden ser ficción, fruto de la imaginación de los apóstoles o mitos resultante de la fe post-pascual de los evangelistas. Solo si son auténticos, históricos, podemos dar verosimilitud y confirmación al misterio de la salvación obrado por Cristo en esa semana. Pues bien, al menos, uno de los personajes más relevantes en la historia de la crucifixión existió y dejó rastro más allá de los evangelios. Pero hay más, ¿qué información sobre Jesús y su vida podemos encontrar en otros documentos que no sean los textos bíblicos? ¿Cómo recogieron autores latinos y judíos el eco de los acontecimientos evangélicos? En el año 115 d.C., Tácito, historiador romano, hablando de la persecución del emperador Nerón contra los cristianos, dice Su nombre les viene de Cristo que fue ejecutado bajo al mandato de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Entre las fuentes judías, Josefo, historiador contemporáneo del apóstol Pablo y el Talmud, son las más significativas, Josefo en su libro, Antigüedades de los judíos. Cita una vez a Juan el Bautista y dos a Cristo. Y el Talmud más fiable y explícito dice Nadie supo hallar nada en su defensa y fue colgado en la víspera de Pascua. Como dice Pedro, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Los eventos de la pasión de Cristo en aquella Semana Santa, tal y como los encontramos en los evangelios, son el vivo testimonio de quienes lo presenciaron y vivieron y por ello el significado espiritual profundo que la teología cristiana les ha dado es tan real y válido entonces, hoy y por los siglos, como los mismos hechos en los que se funda. Con todo lo que se puede decir, hay una prueba fundamental para demostrar la veracidad del relato sagrado sobre Jesús, a saber, su poder transformador en la vida humana. Hay miles de personas que pueden testificar sobre la manera en la que Jesús ha cambiado sus vidas. ¿Cómo se puede negar eso? Además, lo que Él ha hecho en tu vida y en la mía es un verdadero milagro. Porque hay un Dios en los cielos, es tiempo de rogar al Señor que use nuestras vidas para contar a otros la historia de salvación, de cómo Jesús nació, vivió, murió y resucitó de los muertos y está próximo a venir. Fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Day Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!